¿Cómo que no le cabía? Sí, sí, no le cabía. De tanta excitación, de tanta emoción, hasta subirme a mí, querida, camarada. Sí, porque le dije, no, de eso, que es andar desesperada. No, tú no sabes qué le dijo él. Ah, pues la mona desesperada anda. Desesperada anda a la pobre. Vaya, ajá, entonces, uh, mira qué rico, ¿eh? Vaya, entonces ya. Dina y Mauricio, ustedes desde que estaban en Estados Unidos siempre han sido fieles seguidores de Sabor 4K como suscriptores. Sí, sí. Y como dicen ustedes, vinieron a parar acá a Las Delicias gracias a los videos que ustedes miraban de Sabor 4K. Primero, primero, porque mira muchos canales, me imagino, ¿verdad? Ajá. Pero, el Sabor 4K, me imagino que quizá fue el primer canal que ustedes vieron, porque para que hayan tomado el modelo de la casa de pollo, es porque eran grandes fans del cocinando, de los chambres, de los bichos, de los juniors, de la serie, de los casos e historias, del Sabor 4K, de Viajando y de todos los canales. Sí, sí, sí. ¿Sabe por qué? Porque son chucos de la mente. Él, él va a decir. Y le aseguro que de nosotros han aprendido todo. Entonces, ustedes han sido fieles seguidores, ¿verdad? El Sabor 4K de todos los canales. Y eso lo han demostrado porque, primero, confiaron en Chuy para muchos proyectos que ustedes tuvieron en mente, ¿verdad? Sí, sí. Eh, segundo, de que fue a Compey también hablaban, me imagino, Compey, y junto a eso, pues, pudieron obtener lo que ustedes tanto querían. Ahora tienen su casita, tomaron la decisión de venirse del sueño americano, que muchos dicen, Ay, ¿qué hicieron estos señores? ¿Por qué se fueron? Si aquí tenían todo. Y mire, yo voy a ser sincero, cuando a mí me dijeron de que ustedes se iban a venir, ya del todo, dije lo mismo. ¿A qué vienen? ¿Para qué van a hacer eso? Si aquí no hay de qué vivir. Yo pensé dentro de mí, y quizás se lo dije a Peyo o a Chuy. Mira que él ya va a quedar trabado, ya, miren. ¿No le iba a decir yo? ¿Y quién es? Ahí va a quedar trabado, ¿por qué? Pero ya va a salir. ¿No se vamos a destrabar? Ya, Adriín, no preocupes. ¿Quién es? Coco, Coco Loco. ¿Va a animado? Hay que esperar que más tarde, tal vez. ¿Más tarde? ¿Más tarde? No, si eso se destraba, pues, pero. ¿Más tarde va a ayudar? Allá va a quedar trabado, si de mente siempre va a quedar trabado. Vaya, deja, deja, aquí estamos aquí. Vaya, entonces, yo la verdad lo pensé, ¿sabes por qué? Porque sabemos lo dificultuoso que es salir adelante en el país, el Salvador, ¿verdad? Eso es un hecho y todo. Pero lo que sí me gusta de ustedes, Dina, es que usted tiene perseverancia. Y dice, dice que el que persevera, alcanza. Y la verdad que yo he visto sus videos y me admira cómo usted se desenvuelve prácticamente sola, solita. Ella se cuente a los suscriptores de Bonito para acá, para allá, mi gente bella, mi gente hermosa. Cuéntame, yo lo quiero decir sobre que ella le eliminó el YouTube a él. Ajá, Mauricio. Dice el dicho que detrás de toda mujer hay una gran cabeza. ¡Cierre! No, entonces, entonces, tal vez no aparece mucho en los videos, pero a lo mejor le da ideas a ella. Mire, hable de esto, haga esto, mi amor. Mire, usted, usted es buena para la boca, aproveche eso, quizás le dice, ¿verdad? Mirela, 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 mirela. Ajá. Y ella le dice, ella le dice, sí, mi amor, tenés razón, y tú eres buena para la cabeza, le dice ella. Entonces, juntos hacen una pareja dinámica y la verdad que el canal de ustedes va con todo para arriba. Y eso, y eso es bueno y quiere decir que usted ha caído con muchas gracias con los suscriptores. Y que le agrada todas las historias que usted cuenta, porque ahí puede encontrar prácticamente la historia de la vida de ella, desde que se fueron para Estados, bueno, que fue ella para Estados Unidos. Es la oportunidad que tuvo allá, las veces que desaprovechó también. ¿Cómo se conocieron? Ajá. La vez que él vino a El Salvador y desaprovechó la oportunidad de hacer algo aquí en El Salvador, porque vino a malgastar el dinero. Pero aprendió la lección, porque también la vida de eso se trata, de aprender de los errores para salir adelante después. Entonces, él aprendió de los errores y ahora juntos decidieron venirse a El Salvador y venir con los pies sobre la tierra, no venir a malgastar lo poquitos que puedan tener. Vienen a lo que viene. Así que la verdad que yo los admiro mucho a ustedes dos, porque la decisión que tomaron no es nada fácil. Y cualquiera, creo yo, como ustedes mismos dicen, sus amigos que les comentaban que ustedes iban a tomar decisión, les decían qué van a ir a hacer, por qué van a hacer eso, vas a morir de hambre allá, allá no hay de qué comer, no hay oportunidades. Pero lo bueno, aparte de eso, ella es una mujer emprendedora, he visto también que tiene una granjita ahí, que está en progreso. Tiene unos pollitos, y la humildad de ellos, que cuando tomaron la decisión, dijeron, no importa comer un huevito con frijoles, arroz, lo que sea, con lo que las gallinas me den, porque ya traía quizás el proyecto de la granjita, ¿verdad? Entonces ya la traía en mente, entonces ya sabía que por lo menos huevos iba a tener, ¿verdad Mauricio? Dos seguros, dos poes en la gallina. Dos en dos, imagínense, una gran producción que tiene la gallina. La única verdadera realidad, con tal estar cerca del 4K, como le dije a Don Pei, ¿no está Don Pei? ¿Y qué tan cerca estamos? Vamos a estar en el, cuando usted me dio el 3K. Dos minutos, corriendo. Yo siento que ustedes son como dos alas, así, entonces estamos bajo esas dos alas, así. Ahí estamos, estamos acuerpados, entonces. Es una alita mía. Ajá. Ahí está. Tu alita no tenga, pero lo honja. Es una pluma. Yo lo honjita también. Entonces, sí, ha sido para nosotros, es como un milagro, miren, porque todos ustedes y... Bueno, hagamos de cuenta el caso que usted está en su canal y está hablando con los suscriptores. Aquí, ¿verdad? Cuénteme, por favor, lo que nosotros no hacemos, cuénteme a esos suscriptores del 4K, vaya. Escúchala, hagámosle cuenta el caso que ella está en su canal. Escúchala, escúchala. Va, escúchala. Bueno, suscriptores y suscriptoras chulas, preciosas, lindas del Salvador 4K, sean todos bienvenidos. Donde quiera que se encuentren, tomándonos una tacita de café, preciosos, lindos, agradezcanle a Dios por un nuevo día, tan lindos, tan chulos. No importa la situación que usted está pasando, sonríele a la vida, porque solo hay una, mi gente bella. Siga, 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 siga. Ahora que estamos en el mes de las madres, déle, déle, déle. Para todas esas madrecitas chulas, preciosas, lindas, que Diosito nos ha premiado, porque somos madres y a todas esas madres bellas que ya se nos adelantaron nuestras madres, nuestras abuelitas que están en el cielo, decirles que todos los días del año son el Día de la Madre. Pero en especial el mes de mayo, el mes de la flor, el mes de que florecen hasta los tibuilotes, mi gente chula, preciosa. Entonces usted sienta así orgullosa de ser esa mujer guerrera que saca a los hijos adelante, sea como se sea. Usted no le tenga miedo a nada, mujer bella, mujer preciosa, y algunos padres también que hacen el papel de madre y padre. Entonces a todas estas mujeres y a todos esos hombres chulos, preciosos, les deseamos un feliz Día de la Madre. ¡Laito! ¡Laito! ¡Latosa! 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 Y ya llorando la corina, pues. ¡Latosa! ¡Latosa! ¿Qué sos madre corina? ¡ a! Yo sí me iba a acordar de mi abuela cuando ella le dio nacido. Entonces fíjense que... ¡Soy sincero! Mire, fíjense que yo ni el vídeo de 4K miro, va. pero cuando entro a su vídeo a veces me estoy bañando algo y se me sale un vídeo suyo y lo escucho desde el principio al fin sólo escuchando prácticamente lo que usted está diciendo porque entre tiene la forma como como nos trata a la alegría que transmite que dicen dicen de que sólo en el mercado le dicen mi amor a uno pero no también así que felicidades tiene la verdad que usted es una mujer muy emprendedora ella sale en los vídeos en los vídeos sale plantando trabajando con la piocha con la pala regando la tierra y a parte de eso ella nos ha ofrecido su casa con nosotros queramos llegar nosotros tuvimos el deseo puede tener animalitos pero prácticamente tres perritos o más y pensando que los perritos iban a comer lo que sea, pero loco, ¿dónde rasga los perritos? Y entonces el presupuesto iba a aumentar, pero da la casualidad, ¿verdad?, de que todo viene de parte de Dios y le cae un correo electrónico a ella donde el canal de ella había generado dinero. Entonces le digo yo, esto no puede ser más que una obra de parte de Dios, le digo yo, ¿por qué?, o sea, ¿quién más?, ¿de dónde más puede venir ese dinero? Entonces, entonces hoy, dele con todo, le dije yo, vamos con todo, hay que coman a placer. Y otra más, no salen 7 dólares en la luz, salen más. Entonces, uh, nos salieron 33, como regamos las plantitas. En la luz, en el agua. No, fue por el agua. Y después la luz, que quizás nos vieron caras de ricos, le digo yo. No, porque, no, porque quizás es así, porque tenemos dos contadores, bueno. Ah, ok. Y le digo yo, y aumentó, bueno, no nos preocupemos. Y no, pues dicho y hecho, pues Dios tiene ya todo controlado. Este es como un mensaje para todas muchas personas, pues que se angustian, tal vez va por algo. Así que estamos preparados y me tienen unos cuatro perritos, pues los agarro. Ah, sí. Ya me lo pidió, ya me lo pidió. Ya lo miramos. Póngale camarón. Le gustan los perritos, los animalitos a ustedes. Así, mucho, mucho.